En el que algunos quizás también han estado en este patio cívico como alumnos y que ahora regresen como papás a fortalecer nuestra comunidad educativa. Me siento muy honrado como responsable de las actividades de estas escuelas porque en esta tarde están con nosotros personalidades que también han sido parte de esta comunidad educativa que nos enorgullece y que han estado muy preocupados, en especial nuestro ex alumno, el licenciado Virgilio Véctor Pérez, quien viene a constatar el trabajo que el gobierno del Estado está haciendo para dotar a sus hijos e hijas de las mechinas conductivas. Bienvenido licenciado, bienvenido al equipo que le acompaña, nos sentimos muy congratulados de que estén con nosotros. Gracias maestro Raimundo. Vamos a estar muy rápidos, venimos a trabajar, por eso no queremos prácticamente decidirnos allá, no queremos entretener a los papás, pero siempre es importante que cuando se hace una actividad que sepamos qué está pasando. Primero agradezco a los Raimundo, lo he dicho varias veces para los papás, a los alumnos saben de la secundaria de su servidor, aquí estuvimos en el temblor del 85, aquí nos agarró el temblor del 85, imagínense estuvo también mi compañera María Luis Juan, Oscar Velasco, no sé quién más de aquí, casi todos éramos de la secundaria 1 y hoy regresar, bueno, pues venimos a trabajar, hoy nos dio la oportunidad de estar en la diputación local, soy el diputado de Quiria del Toro y recordar a maestro, no venimos a hacer política, pero también la política y el servicio público de compromiso, justo en este lugar le pedía yo en aquel tiempo al alcalde electo de Ciudad Guzmán que no abandonara el programa de uniformes, mochilas y con útiles, y él decidió, y lo respeto, cada quien cuando gobierna decide qué hacer, decidió entregar nada más para los uniformes un vale, espero que les haya servido, pero decidió no participar en el programa de mochilas, y yo hablé con el gobernador y le decía no podemos dejar sin entregar mochilas, teníamos seis años entregándolas aquí en el municipio y no querían que esto se perdiera, y cuando me decían, oye, ¿por qué una mochila hace la diferencia entre no obtener mejor educación? Claro que cuentan los maestros, claro que cuentan todo el personal docente aquí en esta institución, pero también cuentan un apoyo, y yo cuando les digo, yo no sé, aquí hay grandes pedagogos como el maestro Reino, que nos podrán decir si esto influye en una mejor educación o no, yo lo que sí tengo como teoría es que mañana a sus hijos al entregarles esta mochila, al menos en los útiles la mochila, empiezan con piso parejo todos, no hay de que yo no puedo papá comprarlo porque me pagan hasta el domingo, y aquí todos van a entrar mañana igualitos, y ya no es un tema de señalar a uno a otro, o que pueda ser una tarea o no, esa es nuestra chamba, seguir gestionando cosas para que bueno, finalmente aquí suceda. Solo para que se den una idea, todo este equipo, la mayoría, ¿por qué lo dicen? Ah, pues es bien fácil, están en gobierno. La mayoría son ciudadanos que nos ayudan, que vienen a entregarle parte de su tiempo, porque para poder entregar 16 mil mochilas con uniformes, con mochilas con útiles, pues se necesita todo un equipo. Agradecerles a todos los que se involucran el día de hoy, que vienen, insisto, poniéndole parte de su tiempo, para poder cumplirles. Es una inversión prácticamente de 10 millones de pesos, lo que se está entregando el día de hoy en todo Zapotlán, y que no queríamos desaprovecharlo. Gracias, maestro, por abrir una puerta de la emblemática secundaria, Benito Juárez, la número uno que tiene, es de 82 años, imagínense la historia de la gente que ha pasado por aquí. Yo muy contento, acabo de presentar, déjame abrachar el último comercial, la semana pasada presenté la primera ley estatal, no existía una ley de fomento, de libro y la lectura, y siempre que vengo lo reconozco. Yo empecé a leer gracias a nuestro Raimundo Rodríguez Hernández, uno piensa que el papá o alguien más, no, aquí en esta escuela el maestro de la empresa de Salón que ya los obligó, debo decirlo al principio, a leer los primeros libros, y hoy estamos a punto de que Jalisco tenga una ley de fomento de libro y la lectura, que ya les practicaré luego los alcances, pero no quería dejar de mencionar que fue gracias en su momento a la buena orientación. Gracias papás por confiar, y vamos a entregarlo, vamos a ser muy rápido, en 10, 15 minutos, la mayoría se lleva en sus requisitos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias.